Música Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas Padres de familia y maestros del jardín de niños Amado Nervo, ubicado en la colonia Quinta San Antonio, solicitaron a las autoridades estatales y municipales la pavimentación de la calle principal que conduce a su centro escolar, ya que todo el polvo que levanta en el tramo afecta a los alumnos. La directora del jardín de niños, Silvia Guadalupe Dávila Conde, expuso que el incremento del polvo durante esta temporada ha causado deserción escolar en la matrícula de los alumnos debido a que sufren enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Del polvo que ahorita originan y me baja la matrícula de la escuela, porque es demasiado el polvo que los niños al llegar a su escuela pues se enferman de tos, de gripa por lo mismo y en temporada de lluvia, esto es un río, el agua se nos mete al jardín hay que venir, los niños dejan de venir por lo mismo, al estarse mojando sus piecitos empiezan los problemas bronquiales, problemas de gripa, otros tipos de enfermedad. Detalló que existe también otro de los problemas como la falta de drenaje, alumbrado público y seguridad debido a que el centro escolar se ubica detrás del Panteón Jardín y un albergue de migrantes. Por su parte, la madre de familia, Dora Ríos Arriaga, confirmó que desde hace varios años el problema es el incremento del polvo que daña la salud de los menores. Que sí, bueno, de hecho tenemos como 4 o 5 años de conocer esta calle y sí, sigue con lo mismo y sí, a veces venimos aquí siempre en las juntas y todo eso y dicen una y otra cosa pues sigue lo mismo pues con el polvo y lo que nos preocupa son los niños porque nosotros vamos y venimos así caminando, o sea, sí, sí afecta un poco y ahorita que hay mucho polvo, sí, pues los niños se enferman con gripa o tos. Igual forma la pastora Laura, de la iglesia ubicada a un costado de esta colonia que se ubica en la calle principal, confirmó que el problema más añejo es el alumbrado público, falta de drenajes y seguridad. Queda acá que ya tiene muchos años, nosotros que estamos aquí tiene como 15 años y han luchado para que compongan las calles, pero ahora como vemos que nuestro presidente está trabajando muy bien, es muy bueno, vemos todo lo que está haciendo entonces lo que queremos, ¿verdad? Se le ha apoyado a él también en todo entonces queremos que también arreglen la calle de aquí porque hay mucha necesidad. Juan Manuel Blanco, Cuadratín Chiapas